Bienvenida, un placer. Muchas gracias. Buenas vibras para todo lo que estás haciendo vos ahorita en tu vida personal y empresarial. Todo te va a salir bien. Claro que sí, justo. Muchas gracias por el apoyo, de verdad que sí. Hoy es Día Mundial de la Actividad Física. Vieras que hoy es un día súper importante. Hoy no fui al Ignacio, o sea... Ay, mira, yo me accidenté el domingo corriendo. Caí enfrente de Osana, iba corriendo y salí volando así. Opa, ya sabes, sí, al día siguiente me dolía todo el cuerpo. El domingo solo la rodilla, ¿verdad? Pero el día siguiente era todo el cuerpo. ¿Quiere decir que me caí de volante? No me acuerdo. Nanosegundo, ¿verdad? Sí. Día Mundial de la Actividad Física. ¿Qué porcentaje creemos de los nicaragüenses, ahora creo que más que antes, hacen alguna actividad física? Es que esa es la diferencia. Cuando hablamos de actividad física, muchas veces las personas piensan que es realizar un deporte a intensidad altísima o andar haciendo maratones o ir al gimnasio diariamente. Y no es así. La actividad física es movimiento físico al final. Son cosas diferentes. Tengo una pregunta entonces. Porque mucha gente dice, yo lampaseé, ya hice una actividad física. Ok, si la lampaseada duró un tiempo prudente, como 10 minutos continuos, sí lo puedes tomar como actividad física. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud lo que anima es que hagamos 30 minutos al día de movimiento físico. Ahora, esos 30 minutos se pueden hacer en tramos continuos de 10 minutos. Por decirte un ejemplo, 10 minutos del lampaseo en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. ¿Verdad? Entonces ahí tienes tus 30 minutos de actividad física continua, ¿verdad? Que es lo que ayuda a proteger tu corazón, a mantener un peso sano, ¿verdad? En conjunto obviamente con la alimentación y un montón de cuestiones más que trae el ejercicio físico, la actividad física. De acuerdo. Entonces, para quienes nos están viendo, no significa ir al gimnasio o hacer un maratón o qué sé yo, meterle al CrossFit, sino significa movimiento. Y algo que yo siempre digo es que los seres humanos, primero somos seres sociales y segundo somos seres dinámicos, no somos seres estáticos. Entonces, para nosotros el movimiento físico, la actividad física es tan básica como respirar, como alimentarte bien, ¿verdad? Como ir al baño y no es algo que debería estresarse. De acuerdo. Ahora, por eso te estoy diciendo, la diferencia tal vez entre hacer una actividad física y la gente dice, bueno, yo limpié, yo barré, yo barrí, yo lampaseé. La diferencia para mí es que la actividad física vos la tenés como una, a ver, de manera disciplinada, ¿no? Mientras que a lo mejor no lampaseás todos los días a la misma hora. Y otra cosa es que para mí hay gente que hace ejercicio y lo toma también como una etapa de relax, como una etapa de disfrute y que lo empieza a disfrutar. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Sí, sí, definitivamente el ejercicio es una cuestión, ¿verdad? Que tenés como un tiempo estipulado diariamente, como con un entrenamiento, ¿verdad? Para hacer un movimiento físico determinado, dependiendo del tipo de deporte. Ahora, ¿qué sucede con esto de la alimentación? Porque muchas veces, y para mí la peor forma de ver el ejercicio físico, el movimiento físico, es que voy a hacer ejercicio para perder peso. De acuerdo. Esa es la peor forma de verlo. Te puede frustrar, entre otras cosas. Exactamente, porque ¿qué sucede con el ejercicio? O sea, vos te metes al gimnasio y si empiezas a quecer masa muscular, tu peso no va a ir para abajo. De acuerdo. Tu peso más bien va a subir. Entonces, al final uno dice, ¿para qué voy al gimnasio si me estoy engordando? Ajá. Y ahí es donde entra el juego, digamos, las impedancias eléctricas, el test que hacemos en clínica, ¿verdad? Como para saber qué tanta musculatura tenés y qué tanto porcentaje de grasa. De acuerdo. Entonces, el ejercicio, para quienes me están viendo, no lo vean que es para perder peso. Es salud, es salud cardiovascular, es salud neuronal, es salud para la elasticidad de tu piel, ¿verdad? Para la salud mental, ya ni se diga. Entonces, esa es la mejor forma de ver el ejercicio. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Digamos, ¿qué deberíamos de comer antes? Porque muchas veces hace ejercicio en ayunas. Creo, de hecho, que vos sos uno de esos, ¿verdad? Sí. Entonces, el ejercicio no se debería de hacer jamás en ayunas. Y mucho menos las personas que tienen prediabetes, por ejemplo, ovario poliquístico en el caso de las mujeres, o incluso diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace ejercicio en total ayuno, es decir, el café no cuenta, ¿verdad? Para romper el ayuno. Tiene que ser por lo menos una cucharada de miel o un pancito con mantequilla o algo de eso. Uno compromete a la masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno hace ejercicio en ayunas, ¿verdad? Y el cuerpo dice, bueno, yo necesito sacar energía. Pero como no me dieron de comer, yo voy a utilizar la energía que hay guardada en mis músculos, ¿verdad? Para poder ejecutar esa actividad física. Entonces, dicho esto, se empieza a perder la masa muscular y no empiezas a perder peso, sino que empiezas a ganar grasa. Porque es como el método ahorrador que tiene el cuerpo. Entonces, para esas personas que dicen, es que a mí me da ganas de vomitar antes de comer algo y antes de hacer ejercicio, yo les recomiendo que se tomen media taza o una taza de algún jugo, idealmente que no sea de caja, ¿verdad? Pero en la medida, al final son calorías o una cucharada de miel o un pancito con mantequilla y media taza de café para que vayan a hacer ejercicio. Ahora, si van a hacer ejercicio por más de 60 minutos, ahí sí tienen que ser dos cucharadas de miel, ¿verdad? Que hayan más calorías de por medio. A mí me pasa, te cuento, a veces cuando realmente no desayuno y vayan a ir al gimnasio, que después de 20 minutos ya no tengo energías. Exactamente, y más cuando haces un ejercicio de fuerza, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con algo llamado ventana metabólica, que son los primeros 30 minutos una vez que dejas de hacer ejercicio? Si vos dejaste de hacer ejercicio a las 7 de la mañana, entre 7 y 1 y 7.30, vos tenés algo llamado ventana metabólica. Entonces, en esa ventana se supone que uno tiene que recargar al cuerpo con algún alimento que sea fuente de carbohidratos y también proteína, ¿verdad? Entonces, el alimento, digamos, que más estudios tiene en beneficio de personas que hacemos ejercicio es la leche. Una leche semidescremada o 0%, porque posee en grandes cantidades un aminoácido que se llama leuceína. La leuceína es un aminoácido sumamente importante para el aumento o el incremento de la masa muscular. Entonces, no solamente la leche lo tiene, pero en esos 30 minutos definitivamente es muy rico tomarte una lechita con semilla de jícaro, una lechita con cacao, con cocoa, ¿verdad? Y estás teniendo un beneficio para el cuerpo. Esta leche, como dije anteriormente, debería de ser de 2% a 0% grasa preferiblemente. El yogur y la leche agra también tienen la oceína, entonces podemos aprovechar a quienes no les gusta tomar leche como tal, pero pueden tomarse una leche agria, ¿verdad? O comer algún tipo de yogur. Entonces, esos 30 minutos son sumamente importantes. Hay personas que terminan de hacer ejercicio y no, o sea, solo toman agua. Ahí estás perdiendo totalmente la musculatura, intentaste ganar anteriormente y está aumentando la grasa. De acuerdo. Entonces, siempre hay que buscar cómo comer algo. Si nos ponemos más así como exactos, un vegetal. ¿Por qué? Porque la célula está oxidada y está inflamada. Y sabemos que los vegetales o las frutas ayudan a desinflamar y ayudar con los antioxidantes, ¿verdad? Para la recuperación celular. Entonces, es sumamente importante el comer antes y después de hacer una actividad física. Y bueno, un nutricionista definitivamente te puede dar una mejor guía de qué comer, ¿verdad? Antes y después. Yo sí insisto que a veces nosotros creemos poder resolver las cosas. Y con irte a la página web, con irte a las redes sociales, con escuchar recomendaciones de personas que a lo mejor les ha funcionado lo que están haciendo. Pero creo que lo hemos hablado en Reiteradas Oportunidades. Lo que le funciona a una no le va a funcionar al otro. Son cuerpos distintos, son comportamientos distintos y no funciona la misma receta para todos. Sí, totalmente. Y la otra cosa es que muchas veces cuando empezamos a hacer un ejercicio físico así como arduo, ¿verdad? Pensamos que el que peca y reza empata. Y no es el punto. El punto es que cuando ese ejercicio debes cuidar más tu alimentación. O sea, comer más antioxidantes, alimentos más antiinflamatorios para poder tener esa recuperación celular. Si no, no sirvió de nada. Empezás a aumentar de peso en grasa, perdés masa muscular y así sucesivamente. Y sobre todo, hidratación. Agua. Ay, que esa es otra. Agua, no cerveza. Que muchas veces es como, me voy a tomar una cerveza para rehidratarme. Porque con este calor, el día que ustedes hagan ejercicio, por favor no tomen alcohol. Eso es contraproducente. Entonces, no tienes idea cómo se pierde la masa muscular cuando le das estílico a tu cuerpo después de haber hecho actividad física. Dios. Entonces, Día Mundial de la Actividad Física. No se empata tampoco. No se empata, exactamente. Entonces, Día Mundial de la Actividad Física. Desplacémonos caminando el día de hoy. Quienes nos gusta hacer ejercicio, correr, nadar, no sé qué. Hagámoslo, hagámoslo consciente, ¿verdad? E invitemos a alguien, al vecino, algún familiar, primos, tíos, mamá, papá, no sé, abuelos. A sacar a caminar a los abuelitos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo te encontramos? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con WM. Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram y TikTok ahora. ¡Oh! Ahí está pues. Bueno, muchas gracias María Mercedes por acompañarnos. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya venimos.